El desarrollo de la nueva ruta de la seda involucra globalmente a casi todas las economías con las cuales tiene algún interés comprometido. Políticamente para Xi Jinping es no sólo el reconocimiento multilateral de la emergencia de la República Popular China como un poder muy importante en el nivel global, sino que para los países emergentes como Argentina, el hecho de que China asuma el rol político y económico tan importante va a reforzar las coincidencias que tenemos a nivel global, como por ejemplo en el G20 o en el mismo hecho que Argentina el año que viene sea la sede del G20. Sin embargo, la ratificación y la reafirmación de que muchos de los anteriores provenientes de otras gestiones del Poder Ejecutivo en Argentina hayan sido ahora nuevamente firmados, en todo caso realentados, es una muy buena señal para que conjuntamente con la nueva ruta de la seda y el proyecto del G20 puedan ratificar un rumbo conjunto que en todo caso pueda poner en evidencia un futuro en el cual ambos países tengan multilateralmente una coincidencia mucho más intensa a nivel político global, pero también haya compromisos económicos manifiestos entre ambas economías, no sólo a nivel estatal, sino también a nivel privado con las empresas más grandes de cada uno de los países.